Música Bueno, pues lo primero agradeceros a todos que estéis aquí en estas conferencias que vamos a inaugurar en Zona Este que vamos a comenzar a hacer una serie de charlas y de experiencias dentro de lo que es este entorno que nos brinda desde la gerencia de Zona Este y que hoy vamos a inaugurar con una conferencia de misterios pero misterios navideños, es decir, orígenes de la Navidad misterios que vienen relacionados con ese mismo tema y en el que también por las fechas que tenemos encima pues es lo que va pegando, ¿verdad? En poco, en breve, vamos a estar celebrando esa noche de Nochebuena hacia Navidad y muchas veces casi que no sabemos por qué como una inercia cultural en la que nos vemos metidos y en la que casi sin saberlo pues estamos montando el árbol de Navidad estamos montando el portado de Belén pero pocas ocasiones nos sentamos y decimos, ¿y por qué? ¿y por qué montó el árbol de Navidad? ¿y de dónde viene el árbol de Navidad? ¿dónde se montó el primer árbol de Navidad? ¿y el Belén? ¿fue así? ¿no fue así? ¿es como me lo han contado? ¿de dónde viene todo esto? Bueno, pues de eso va a ir la charla de hoy para ello viene también Pedro Pilar Jiménez buen amigo, director del programa Al Filo de los Real de Radio Betis nosotros solemos hacer conferencias en este caso y charlas al uníson luego lo podéis escuchar tanto en la Radio del Betis en Al Filo de los Real como en la Radio de Sevilla en Voces del Misterio y Pedro, encantado de tenerte a ti Pues encantado, María, es invitada de volver por estos misterios de la Navidad que cada año tocamos porque como tú bien dices nos sentamos un buen día ponernos hinchos de comer pero no sabemos por qué nada más que sabemos que luego en enero tienen que venir ya los gimnasios a las 10 y eso pero más allá de que celebramos la supuesta venida al mundo de Jesús pues no sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo y evidentemente todas las cosas que hacemos como casi todo está cargado de simbología y de historia y de tradición así que siempre es bueno darles una vueltecita para saber realmente qué es lo que estamos haciendo porque se lleva haciendo tantísimo tiempo así que no sé por dónde ¿Tú te planteas objetivos cuando entra el año nuevo? ¿Para qué? Bueno, yo qué sé Hay quien dice Yo voy a dejar de fumar Y yo voy a apuntar al gimnasio sobre todo para la operación bikini Y yo luego me voy a, yo qué sé me voy a sacar carnet de conducir y por ejemplo Yo en el gimnasio estoy apuntado soy cliente VIP de los que pagan y no van Entonces, yo estoy contentísimo No hago gastos y encima tienes ingresos No, la verdad es que no he hecho nunca la lista de deseo del año Se supone que tienes que hacerla o todas las tradiciones Se supone que tienes que hacerla antes de que termine el año quemarla cuando entra el año nuevo e intentar hacerla Realmente no la he hecho nunca Es verdad que tengo algún propósito para el año que viene pero no me ha dado nunca por escribirla Creo que voy a tener que empezar a escribir pero yo creo que si todo el mundo tuviéramos un listado de promesas hechas y no cumplidas tendríamos un mundo como mínimo una novela pero de tamaño de los pilares de la tierra y grande de esta de... Pero no, no, la verdad es que no lo he hecho ¿Sabéis cómo se tienen que hacer los propósitos para el año nuevo, no? Creo que no No Hay tanto Tenéis que escribir lo que queréis o lo que os marcáis para el año nuevo y lo tenéis que dejar escrito el mismo día Cuando llega la noche una vez que se han dado las campanadas que os habéis comido las uvas que les guste que os habéis brindado con champán y demás que les guste cuando tenga un huequecito tiene que salir a la ventana o a la terraza de su casa meterle fogar papel y que las cenizas fueren y se supone que se cumple pero claro, se cumplan si tú le echas voluntad Claro Porque si dices voy a ir al gimnasio este año voy al gimnasio y luego no va pues por mucha voluntad que le eche después de más la pereza, ¿verdad? La fe, eso es la fe Pero Sí, bueno, es lo que estábamos hablando el por qué celebramos la Navidad un 25 de diciembre y un 4 de agosto pues realmente son dos festividades que vamos juntos una es el 24 que se supone que es la Nochebuena que también tiene su explicación y luego otra es el 25 de diciembre pero por qué ¿Por qué eso? ¿Por qué el 25 de diciembre? ¿Por qué no el 17 de julio? Claro Lo primero que tenemos que saber es ¿Nació realmente Jesús de Nazaret el 25 de diciembre? Porque nos lo han contado, ¿verdad? Que nació, que estaba nevando que estaban por allí las ovejitas Lo cual es un poco antagónico si nieve, no hay ovejita Claro Claro, no hay ovejita Es imposible Ovejita y nieve no cazan bien Eso no pega Entonces, claro La verdad es que no La verdad es que Jesús de Nazaret no nace el 25 de diciembre Además quien haya estado en Jerusalén en diciembre Jerusalén o Israel Vamos, ahora no están las cosas para ir para allá Pero quien haya estado por allí sabe que el frío es intenso El frío es particularmente intenso en esta época del año y que a nadie en su sano juicio se le ocurre sacar el rebaño a pastar porque entre otras cosas la mayoría está helado Con lo cual la fecha es una fecha simbólica Una fecha Para que nos hagamos una idea Antiguamente todos los cultos solares el culto al sol invicto el culto al dios Apolo el culto a Adonis todos caían el 25 de diciembre Pero además fija una curiosa circunstancia y es que muchos dioses solares muchos profetas muchos mesías nacieron un 25 de diciembre Entonces el cristianismo como tal no fija una fecha Es decir no dice María tuvo a su hijo Jesús en el portal de Belén tal día tal hora No, eso no lo dice Simplemente eso ha sido luego adaptaciones que se han ido haciendo y que el cristianismo como tal que al principio estuvo perseguido y prohibido luego con el paso del tiempo ¿Qué es lo que ha venido a ocurrir? Pues que como no se podían eliminar los cultos solares que había los cultos al dios Apolo y demás que sobre todo eso lo que hacía era cumplir con lo que eran los solsticios es decir se va a la época de la oscuridad entra a la época de la luz que es al fin y al cabo de lo que se trataba ¿no? o se va lo que es las fechas la época de bonanza y empieza una época más fría más oscura hasta que luego renace otra vez con el solsticio de verano eso es eso es cíclico entonces el cristianismo como no podía quitar eso porque además en el imperio romano hicieron que coincidieran muchos de aquellos cultos y como no los podían quitar dijeron bueno pues vamos a ponerlo nosotros también que caiga un 25 de diciembre y solapamos más que más que realmente eso lo hemos hablado muchas veces más que el cristianismo hizo eso los romanos que tontos no eran que si algo le encantaba aunque salga en muchas de las películas que hemos visto hoy y nos creamos que siempre estaban batallando realmente el concepto mayor del imperio romano era la paz romana es decir ellos donde donde ven pacificar para intentar vivir cuando vieron que el cristianismo empezaba a crecer a crecer y los problemas y dicen mira lo típico es decir si no puedes con el enemigo te unes a él y no es que el cristianismo se adaptara a los romanos que los romanos dijeron bueno como nos vamos a coger esta religión vamos a adaptarlo a nosotros es decir fueron los romanos realmente y eso hay mucha gente que luego se lleva se raga las vestiduras suele decir pero realmente eso no quita ni un ápice del discurso del mensaje que transmitirá Jesús en vida es decir simplemente que más da celebrar la noche buena pues eso lo que he dicho yo como aquí hay un libro de una espuma que me gusta mucho que se llama Navidad con orejas que habla jocosamente de esto que más da celebrar el 24 de diciembre que eso el 17 de julio que eso está más caliente que eso está mejor podemos celebrar la playa pues eso simplemente que era un culto que ya se tenía y era algo que entraba más fácil por así decirlo a todo el imperio romano y bueno pues venga vamos a coger esto y tiramos para adelante esto pero como dice José Manuel obviamente de hecho pensar hoy en día que Jesús nació el 24 de diciembre con pastores por ahí es un poco complicado entonces no sé creo yo es que he escuchado que puede ser entre abril junio la fecha del nacimiento de Cristo la ubican entre el mes de abril y el mes de agosto y hay autores que se atrevieron a dar una fecha en este caso el 18 de agosto del año menos 5 esa es la fecha que se supone por los cálculos que hacen solares y demás que coincidiría yo estoy de acuerdo es decir tal y como nos lo pintan los evangelios ha debido de ser así pero fíjate que por aquel entonces había otro culto que era el mitraín el culto a Mitra y el culto a Mitra era el 25 de diciembre y estaba tan extendido que había un emperador que era como no confundir con con el emperador que aparece en Gladiator que deforman un poco lo que era la imagen que tenía del mismo serés pero vamos teniendo en cuenta que lo arregle el coche con Napoleón con como tú puedes lo que quieras también es verdad y luego nos encontramos que en el año 440 ya es cuando se decide poner como una fecha inmovible estaba prohibido calcular la fecha del nacimiento de Cristo es decir no solo estaba prohibido estaba aparte de estar prohibido es que como no tuvieras cuidado te podían incluso condenar y de esa forma bueno pues se encuentra que realmente era muy complicado llevarla contraria a lo que era aquellas leyes también hay una historia que es muy curiosa porque fue Constantino el Grande Constantino I el Grande su madre era la la emperatriz Helena que a lo mejor no dice nada pero Helena fue la que encuentra el 90% de las reliquias la encuentra ella luego ya habría que ver de qué forma y cómo eran las reliquias y qué encontró pero bueno eso no se cuestiona y normalmente se tiene aceptado que en la batalla en los previos de la batalla de la batalla de Puente Milvio Constantino estaba preocupado porque no sabía cómo iba a vencer al ejército que tenía enfrente y por la noche cuando se retiró a descansar soñó que el ejército contrario acudía con unos escudos en los escudos había una cruz una cruz griega la cruz griega es el signo más no era la cruz típica latina y una leyenda que decía con este signo vencerás y él los romanos que eran profundamente supersticiosos tenían dioses para todo ellos incluso cuando escucharon hablar del cristianismo dijeron oye que no hay problema nosotros ponemos ahí un pedestal para el dios vuestro y ya está estos están amigos y él mandó grabar en los escudos de su tropa una cruz y venció aquella batalla dicen que en ese momento Constantino se transforma al cristianismo no es así es mentira Constantino como bien decía Pedro simplemente hace una labor de estrategia solo sería poco antes de su muerte cuando acepta ser bautizado fijaos la historia muchas veces como nos la manipulan un poquito para adaptarla son tener en cuenta también una cosa son ciclos de manipulación ni para bien ni para mal yo con esto no entendáis que es una crítica al cristianismo ni mucho menos simplemente que hay cosas que se tienen que saber y que cuando se cuenta la historia la historia real te das cuenta de que hay muchas cosas que están opacadas fijaos en la imagen porque os va a llamar la atención son todos los dioses que nacen un 25 de diciembre fijaos está Hermes está Dionisio está Buda Buda que nace en el año 563 antes de nuestra era luego está Zaratustra que nace en el año 1000 antes de Cristo luego te encuentras a Krishna año 900 toda esta gente son más viejos que Cristo está Jesús de Nazaret que nace el 25 de diciembre del año 0 que ya sabéis que el día siguiente al año 0 fue el año 1 con lo cual nos encontramos también a Horus año 1000 antes de Cristo Mitra año 600 antes de Cristo nuestro Hércules Heracles en el año 800 antes de Cristo Adonis en el 200 antes de Cristo y también en el 400 antes de Cristo Tamuz todos esos nacieron un 25 de diciembre y la mayoría de ellos tienen una particularidad su madre el nombre de su madre empieza por M Mara Maya María Isis diréis ay y otra y Isis Mary que es como se llamaba realmente y otra particularidad que el padre no sabemos quién fue los padres eran indefinidos eran mutativos exactamente eran como los judaos en el buen sentido ya sabéis impuestos ¿no? que hay quien dice mira lo que ha dicho ¿no? fíjate que curioso Pedro ya sabemos que día nació Cristo todo Cristo nació el 25 de diciembre nació un montón de gente pero vamos a seguir viendo a mí me gusta que este tipo de conferencias vengan y es más si me pudieran apagar aquella luz lo veríais hasta mismo pero no nos veréis las caritas pero ¿veis las imágenes bien y demás? vale por tanto ¿cuándo nació Jesús de Nazaret? yo ya apunto una fecha el menos 5 el 18 de agosto el menos 5 pero claro me diréis ¿en qué me puedo argumentar? ¿en qué me puedo basar? porque así he dicho al azar ¿y por qué en el menos 5? ¿por qué? me podía decir el menos 4 o el menos 7 el otro día estuve con Antonio Puente Mayor que ha publicado un libro ahora que se llama Jesús de Nazaret en busca de la verdad tú sabes que él como buen amante de la Semana Santa pues ha hecho un repaso de la vida de Cristo y me lo decía me lo decía que claro para esto hay varias formas de tasar la búsqueda de la fecha de Jesús de Nazaret primero por la matanza de los inocentes que encargan o se encarga el rey Herodes el grande a lo que son sus tropas luego por un cometa eso también es importante por un cometa que luego veremos la utilidad que tiene el cometa y luego por otros hechos hechos solares que son destacados sobre todo porque sabéis que en el momento de la muerte de Cristo hubo una especie de eclipse todo quedó sumido en las tinieblas que nos dicen y eso lo han querido ver como un evento un evento solar y a partir de ahí también calculan hacia atrás por lo tanto cuando celebramos muchas veces cuando os preguntan por ejemplo ¿con qué edad murió Cristo? ¿con qué edad diríais? ¿de sí? ¿normalmente? 33 años 33 años 33 años es una cifra cabalística está vinculada al 3 Jesús de Nazaret el número de Jesús de Nazaret es el 3 que es el es el trabajo que comienza pero también es la espiritualidad también es el camino de la paz todo eso es el 3 claro 3 por 3 son 9 o 3 veces 3 3 veces 3 el 9 es el trabajo acabado es decir es un opus un principio y un final tiene que ser el 3 y el 9 no puede ser el 3 y el 8 ni el 3 y el 5 tiene que ser el 3 y el 9 entonces cuando cabalísticamente lo hacen ¿qué número fijan? el 3 y otro 3 ¿por qué? porque en esa cifra escondes el el 9 y fíjate en una cosa que es muy curiosa si cogemos el 3 y el 9 suman 12 ¿verdad? el 12 o si descomponemos el 3 tiene que ser 2 más 1 o 1 más 2 por narices 12 12 son los apóstoles 12 son las casas zodiacales 12 son los signos del zodíaco 12 son las horas del día partidas en 2 tramos y si lo congregas todo te vuelve a salir de 3 es curioso nada es casualidad todo está por algo tener en cuenta que la Biblia y el Nuevo Testamento han pasado siglos y muchas revisiones revisiones que se le hicieron porque evidentemente cuando nos dicen los evangelistas escribieron el Nuevo Testamento y escribieron la vida de Cristo ¿o no? porque el primero de ellos data por la parte corta del año 58 por la parte larga del año 84 hombre yo jugo mucho que un apóstol viviera 84 años porque la esperanza de vida era muy corta la verdad yo incluso eso tuve una discusión hace poco con unos compañeros porque todo el mundo cree todos los que hemos estudiado en un colegio de religiosos y demás creen que Juan el discípulo que se nombra era uno de los evangelistas y no es el evangelista o sea Juan el discípulo 1 Juan el evangelista no tiene nada que ver pero es cierto que yo digo muchas veces en cuanto al cristianismo que para mí es la religión perfecta pero cuando tú por ejemplo la diapositiva o lo que ha puesto antes José Manuel de Oru cuando tú ves la historia del Oru hubo religios prácticamente calcada a lo que la historia que nos cuentan de Jesús en cuanto a la simbología realmente los que montaron la religión la religión cristiana tal como hoy la conocemos con su simbología y demás vuelvo a decir no tiene nada que ver con el mensaje de Jesucristo que eso me da igual cuando nací lo mismo cuando fuera lo que enseñó fue otra cosa que era completamente distinta a lo que se estaba enseñando hasta entonces en el judaísmo lo que hacen es compendiar todo lo que había hasta entonces todo lo que puede ser Oru Mitra Buda meterle una costera y sacar la religión cuasi perfecta para que fuera la religión cuasi perfecta que tuviera que engolgar a todas las religiones realmente tienen que coger un montón de simbología de todas las demás para que todo funcionara perfectamente para que la gente se convenciera que era la religión única y verdadera entonces 25 de diciembre lo metemos ¿qué edad tiene que tener cuando muere? 33 lo metemos numerología la Biblia está llena de numerología de simbología o sea la Biblia como la conocemos hoy en día lo que pasó hace 2000 años o si no me acuerdo yo lo que hice el miércoles vamos a ver lo que pasó hace 2000 años cuando prácticamente no había textos escritos cuando las tradiciones eran orales todos creo que hemos jugado cuando el chico es el teléfono y dice tú ponte un extremo y da un mensaje a ver lo que llega al otro extremo y eso es escuchando bien si realmente los discípulos de Jesús fueron perseguidos por los romanos fueron perseguidos por los judíos fueron perseguidos por todo lo que movía por allí a saber lo que nos llegaría si yo creo que esa simbología cuasi perfecta que tiene la religión cristiana no tiene ni un ápice o hace que se manche un ápice el mensaje que nos quiso transmitir Jesús si es que transmitió eso es decir pero que realmente la gente eso la gente vuelvo a decir lo he hecho la mano la cabeza me dice es que está criticando no el rebello o sea me parece la obra que hicieron en cuanto a todo lo que está diciendo José Manuel me parece una obra prácticamente perfecta para que todo funcionara como una caja de música completamente armonizada y por eso todos los símbolos que estamos viendo y que nos van llegando y que seguimos repitiendo pues eso es como tradiciones hay también un detalle que es que tal y como encontramos hoy día el cristianismo tiene partes que son copiadas nuestras religiones efectivamente religiones mesopotámicas siria egipcia y eso no es algo que sea prácticamente herético o no o que vaya contra la fe es una realidad además que la fe es que la fe es eso la fe es fe es que no entiendo o sea es que si yo quiero creer que este que el movimiento es verde pues yo vale todo el mundo dirá que raro pero yo lo veo verde y yo tengo fe en que sea verde entonces la fe en la tona efectivamente seré el crónico pues yo tengo fe en que es verde pero que realmente realmente es eso la fe es algo que que como suele decir mueve montaña y no tiene nada que ver realmente el mensaje extremita por la fe que tengamos lo que y la idea lo que si es verdad es una cosa es que yo he escuchado en muchas ocasiones como se cuestiona la figura de GRIPS es decir como si no hubiera existido como si no hubiera nacido entonces claro no deja de ser curioso que por ejemplo no nos cuestionamos la la figura por ejemplo de cualquier faraón que a lo mejor simplemente aparece en una lista de una dinastía ¿no está? y que puede estar tan mal traducido pero de Jesús de Nazaret si tenemos un montón de documentación y se cuestiona la figura de Jesús de Nazaret pero no se cuestiona la del faraón por ejemplo ¿por qué? ¿por qué? cuando de Poncio Pilato lo único que nos ha quedado es una piedra grabada ya está y por eso gracias a eso sabemos que Poncio Pilato pues realmente existió y ya vamos hilando un poquito esta historia ¿no? pero si fuera cualquier otro personaje histórico no se cuestionaba de hecho además me voy a levantar tres meses en charla pues yo voy a abandonar ya la bandereta para irme a la torrija realmente de Jesús yo estoy convencido que tenemos algo que no tenemos por ejemplo de los faraones que es la sábana que hay en Turín es decir yo creo que eso es real porque es que además es imposible que no sea porque eso lo aprende vamos eso lo aprende contigo evidentemente es imposible de bien facilitar eso lo cual como tú bien dices lo que fuera el Hijo de Dios o no no entra pero que existió Jesús y que fue crucificada de la forma de la escritura para mí lo tengo clarísimo porque es que ahí está la sábana santa que como digo yo creo en ella ferventemente porque eso es fe porque realmente las pruebas se las han hecho creo que da poco margen a creer que fuera que fuera falso o lo bueno que tú dices realmente de alguien que tenemos una prueba de que existió que tenemos varios documentos o sea varios datos históricos y aún así se le quiere poner en duda que se hiciera con sábana santa en este mismo marco una conferencia con sábana santa incluida con copia de la sábana santa aquí y nos encargaremos también de en esa semana previa y en función de los horarios que tenga el cine pero yo creo que en pocas ocasiones te encuentras con un marco como este si no la verdad que yo creo que mejor y posible poder dar una charla de estas características en un patio en un cine la verdad es que es un lujo año menos 7 en el año menos 7 sabemos que a Herodes se le cruzan los cables porque llegan tres señores allí y le dicen que nosotros venimos a adorar al rey de los judíos y claro Herodes era el rey de los judíos y dijo yo no no el que acaba de nacer eso dijo como y como que el que acaba de nacer si, 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 si entonces cuando se fueron aquellos tres señores dijo acaba de nacer que maten a todos los infantes en principio los primogénitos y se organiza la matanza de los inocentes fijaos como ha cambiado la cosa que de ser una matanza de niños fijaos de la atrocidad cargarse a unas criaturitas de matar a unos niños se ha pasado a ponerte muñecotes las pardas y no hacer una cosa que en teoría debería de ser horripilante porque debería de ser horripilante una cosa que no reímos hasta de nuestras sombras es que aquí en Andalucía lo tomamos casi tabuasa entonces con esa cara era un poco con hambre eso sí fue un calentón de poblerote imagínate eso que te dice lo típico de la vida de Brian el oro y el incidio de la misma te la lleva para el rey nuevo y de paso y luego una espada que vamos a ver a donde va por desgracia era muy normal el tema ese era un plan boestrón aquí tengo que seguir por como sea era así de hecho lo hemos visto en muchas ocasiones por ejemplo en películas bien argumentadas del imperio romano como allí no había problema en apuñalar a un dictador máximo como era Julio César por ejemplo que eso de dictador no es en sentido malo en el sentido de que alcanzó un grado más que notable y como luego poniendo a otro es decir eso era lo de menos tampoco pasaba una cosa nos vamos a donde nació Jesús sí porque era normal nació un portadero claro es que es normal que los reyes estuvieran un poco perdidos porque es que no se sabe tampoco donde nació si yo me he perdido y para encontrar donde era la confesión imagínate este pobre hombre persiguiendo una estrella en vez de el cielo y dices pero está nulado podemos creer de verdad de verdad vamos a preguntarle a ellos podemos creer de verdad que una estrella guiara a los reyes ¿ustedes lo creen? sí no es una estrella vale ya vamos por donde va él él va por E.T. él va por E.T. yo también pienso igual tú piensas igual él más piensa como él mira yo yo digo la verdad es complicado es complicado porque claro una estrella no pudo ser eso tiene que quedar claro porque una estrella se te mete en el sistema solar y monta monta la más grande vamos monta la mundial es que no estaríamos aquí luego hay que buscar otra cosa la otra teoría tú dices ¿a qué ritmo iba a ser esa supuesta nave? a llevar a esta gente de la gente venga dale venga vamos imagínate a paso de camello ya no a paso ya no a paso de Ferrari como iríamos hoy no a paso de camello venga venido detrás mía yo creo que llega un momento que el extraterrestre ya que no puedo pasar estoy ya cansado no pero nos encontramos que realmente Juan José Benítez escribió un libro que se llamaba Londi de Belén está muy bien porque él es muy hábil y te sabe llevar por los entresijos de la historia pero te va pegando pildorazo de otros misterios entonces cuando te das cuenta te ha abrazado con mil cosas pasa como con el libro de la sala de la santa del enviado que en principio debe ser de la sala de la santa pero luego te habla de ovni luego te habla de incluso te improvisa una presunta entrevista con el propio Jesús de Nazaret que luego se ve muy reflejado en los caballos de Troya entonces es muy hábil yo lo reconozco a nivel a nivel de escribir yo reconozco que es habilísimo y yo me alegro porque nos ha dejado obras que son maravillosas como el eterno caballo de Troya aunque yo me quede con los tres primeras partes y ya está yo he leído el primer yo he de decir que a mi me pasó como dice yo no he visto pasión porque no me he visto nunca con ánimo para verla y yo tengo la película yo sé lo que pasa muy mal y yo cuando estaba leyendo los latigazos en caballo de Troya y yo tomaba una vetrina hasta así me ha de decir pasando fatal y realmente esa descripción que da de la pasión de Cristo uff es dura es dura es dura mira Juan 41-42 dice este es el Cristo el Mesías pero otros decían ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿no ha dicho las escrituras que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén la aldea de donde era David? ok pero estaba marcando y Jesús era de Nazaret es decir la familia de Jesús era de Nazaret más al sur entonces ¿a qué iban a Belén? a un censo a censos romanos es que más salió en el pastor y tenía que tenía que presentarse ahí en este caso tenía que presentarse el hecho de nacer en un portal de Belén realmente tampoco se cree que fuera un portal de Belén se creía que realmente lo que era era una especie de gruta una cueva pero ahí llega San Francisco de Asís en el año 1225 que se le ocurre poner un portal de Belén viviente que fue el primer portal de Belén que se pone y como no había cueva dijo al establo y puso un portal de Belén que era un establo y siempre es más cómodo un establo que colocarte una cueva ¿no? ya que yo sé lo que tuvo que pichardo te voy a decir una cosa le digo a venderte para mí arrugado para hacer una cueva que venderte el portal ¿no? a él le digo pero si es verdad que bueno que nos encontramos realmente que posiblemente si va a estar alguna vez a Jerusalén y a Israel y toda esa zona hay un recorrido que es muy interesante que es el de los santos lugares pero no el de Jerusalén es el de los santos lugares que te enseñan Nazaret te enseñan Belén y luego pasas a Jerusalén ¿no? y allí te vas a encontrar bueno el mar de Galilea por supuesto y allí te vas a encontrar en el mar de Galilea tienes que comer pescado de Pedro ¿qué le dicen? que es pescado allí estamos alaitos pero si es verdad que cuando llegas a Belén allí te enseñan la iglesia justamente que está construida encima de lo que era el portal la iglesia de la natividad y un poquito más hacia allá hay una fuente que es la fuente de Belén la fuente de Belén el pozo de Belén que dicen que es el agua precisamente que daba riego a aquella zona donde ellos estaban hoy día la mayoría de los santos lugares están gestionados por cristianos coptos ortodosos armenios si te vas a jugosal en judío y normalmente allí reparten reparten hostias pero no precisamente las de la eucaristía vamos yo he visto porque además son imágenes que te que te dejan un poco sorprendido ¿no? está en una en una parte de la celebración a lo mejor ortodosa pasarse en el tiempo entrar los siguientes como no has acabado liarse a leche con todo y tú dices Dios mío que es un lugar santo ¿o no? bueno a ellos le da igual realmente nació en Belén eso si lo tenemos claro porque además era el argumento perfecto y además así está documentado ya hablo de documentos históricos que hubo un censo y que efectivamente pudo haber ido desplazado precisamente a aquel lugar el que se supone que era de Belén originariamente era José se supone que tenía que ir cada uno al lugar de donde fuera entonces un censo un poco tonto pero bueno se quería tener eso el censo de las personas o un recuento de las personas que vivían con lo cual José tuvo que coger a su mujer y relegarse y ir a Belén que era donde era el originario porque también se supone que José descendía de la chica y de la vida es decir que otra de las grandes cosas que se piensa cuando de sobre Jesús y decimos que eran dos personas pobrecitas no pobrecitas nada un carpintero en aquella época no creo que lo hagan nada mal en Nazaret y aparte se supone que eso que Jesús tenía que nacer en una familia determinada y si no recuerdo mal José era descendiente de David y María era descendiente de Salmón es decir que era un Salmón y David bueno de Saúl o el de los otros de ellos éramos que eran realmente que eran familias que estaban bien posicionadas y que Jesús no nacía en cualquier familia nacían familias que descendían de ¿te te imaginas hoy? ¿te te imaginas hoy la papeleta? hombre es que un niño que naciera de esas familias con el fíjate yo hay una que la madre de María diciéndole tanto internet tantas redes sociales a ver dónde te has metido el espíritu santo el espíritu santo ¿cómo se llama? el espíritu santo yo no pongo árbol de navidad por mis gatos yo digo la verdad y ojo ayer cuando llegué a casa Felipe estaba dentro del portametido no compro ni en los chinos feliz navidad yo entré y Felipe y Felipe es mi gato uno de ellos y Felipe y Felipe Felipe no estaba por ningún lado y yo digo ¿dónde está Felipe? y cuando ya asustado mi gato oye ¿cuál se ha ido? me extraña porque yo vivo en un segundo y no lo sé por ahí cuando enciendo la luz del salón me lo veo todo callado mirándome en medio del portano y las figuras estaban aplastadas allí al fondo y era allí y esta mañana cuando he llegado de la tele jugando con una oveja pero que no es mal dirá ¿quién es Dios? yo es verdad es mi sitio es mi sitio además ella me tiene el nombre de rey es verdad es verdad ¿dónde va a estar Felipe? depende de rey es verdad tiene esas cosas tío tú pones portables yo este año no sé lo que vamos a hacer francamente no lo sé o sea un poquito narideño aunque sea bueno creo que ya hay algún ganito por mi casa tendría que haber un ramillón y me dijo todo estupendo pero no yo a ver en mi casa si soleamos poner algo de la vida ahora mismo como eventualmente en casa de mis padres no sé lo que vamos a hacer este año o que mis padres me digan ya el año que viene ya veré pondré mis árboles la mula y el buey la mula y el buey es curioso porque dicen que tiene un carácter simbólico la mula evidentemente porque muchos no recuerdan al propio Mitraimbo es decir el Mitraimbo está muy vinculado a precisamente lo que es la figura de una mula y el buey decían que realmente tú no vas a llegar allí a una cueva y te va a encontrar un buey dentro por las buenas ten en cuenta que eso era valor económico en mucho sentido dicen que es una analogía un símbolo que hace referencia al dios Happy el dios Happy que eran cultos solares tanto la mula como el buey serían antiguos cultos solares ni más ni menos y por eso tienen una representación en lo que el portal de Belén obviamente te cuentan que María llegó en un burrito montado me imagino que sería así porque la mujer no se va a pegar pateo desde Nazarea Belén embarazada para tener crío ahora eso tiene su lógica pero la mula va de pero el buey no el buey está el buey es que estaba allí es que pasaba por allí y dice mira no viene bien porque si fuera con una vaca y dice bueno cuando nace al niño dan leche pero un buey tampoco tiene mucho sentido dice que tal vez es posible que el buey haga referencia a una frase de Isaías que recordaba al papa Joseph Ratzinger en uno de sus libros que sabéis que investigó mucho este tema y el de los reyes magos incluso Jehová que uno de los reyes magos podía ser andaluz y ya fue aquello fue el polvo claro que si que mejor pero que no lo creo pero el decía que el buey reconoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo por eso Israel no me reconoce y mi pueblo no entiende mi voz es lo que dijo una rara parábola que por eso los metía los metía a ambos quizás fuera también un poco estamos hablando de si no me fallan mucho los matemáticos los 900 años que lo que tuvieran en aquel momento cuando hicieron el primer el primer no había la contaminación que cuando hicieron el primer el primer que cuando hicieron que tenemos por aquí por la grana no había coche una buey para adentro y nos ha llegado eso que los 900 años de cura pero si es verdad que la cosa puede que eso es la historia escrita volvemos a volvemos a la estrella de Belén nos ha gustado el tema de los nombres claro vamos a buscarle algo ¿no? vamos a buscar un algo ya hemos dicho que una estrella no podía ser que hay quien hay quien verá sobre todo los niños más pequeños que sí que era una estrella ¿no? se cree que la estrella es algo que se mueve por el firmamento ¿no? una estrella no deja de ser un sol como el nuestro el nuestro es un sol un sol de segunda categoría es pequeñito pero más grande estábamos tostados ¿no? entonces es un sol pequeñito claro el sol como tal no se mueve en torno al sol orbitan el resto del planeta el sol tampoco es que esté fijo no sé si sabéis que nosotros nos estamos moviendo el sistema solar se está moviendo lo que pasa es que tiene un orden específico ¿no? y claro un sol no puede ser un cometa un cometa sí puede ser ayer me hablaba Antonio Puente Mayor que podría ser también un cometa sin cola un cometa sin cola que es de reciente descubrimiento y que podría ser precisamente que encaje con lo que era la estrella de Benet pero claro un cometa ¿cuánto dura en el cielo? claro ¿qué velocidad coge? dos, tres días cuando hemos visto al Halley ¿cuánto dura en el cielo? dos, tres días una velocidad y muchas veces te dicen no, se puede ver a ojo pelado a ojo pelado tampoco es un cometa bueno puedes ver a cola un poquito pero no es así ¿no? por tanto no fue un cometa no fue un sol una estrella el ovni lo vamos a dejar en cuarentena pero oye que referencia a los ovnis en la historia del arte te vas a encontrar un montón de referencias en la historia del arte incluso hay un un encuentro que quedó fijado en en una uno de los jeroglíficos egipcios en tiempo del rey Tumosis que se dio una bola de fuego que se movía por el cielo dicen que eso también fue algo así evidentemente no podemos tampoco hablar de ovnis porque sería ir en contra precisamente de lo que estamos tratando de arrojar aquí un poco de luz de ciencia porque si es verdad que los ovnis entran dentro del terreno nuestro del misterio pero y si realmente fuera una conjunción una conjunción muy estrella a mi a mi es lo que más lo que más razón no me parece a ver el hombre hasta hoy se sigue se sigue guiando por las estrellas es decir las estrellas no dejan de ser un mapa que si lo sabes interpretar te llevas a un sitio donde tú quieras con lo cual si nos vamos a poner en la cuestión de que realmente nació alguien que era sumamente especial y si realmente había algún tipo de profecía de que iban a hacer más o menos en esa fecha lo normal es que se supera que conjunción astral iba a haber y como llegar a ese sitio si los reyes eran eso lo veremos luego si los reyes eran realmente no tan magos sino que eran astrólogos sabrían interpretar las señales que había en el cielo por ejemplo tenemos hoy de hecho la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe uno de sus misterios es que tiene un mapa astral en su túnica cuando tú la ves las estrellas que tiene entonces lo normal es que fuera una conjunción astral como bien pones ahí con piscis luminoso para llevar al sitio pero un mapa un mapa que alguien que esas tres personas especiales también supieran interpretar para llegar a un sitio donde el niño había nacido esa noche me parece lo más lógico y lo más razonable porque ya te digo si color no hubiera sabido interpretar las estrellas posiblemente pues no tendría un patata frita entonces psicólogos había por primera sabido estos tres señores que eran astrólogos y saber ir y guiarse por un mapa de las estrellas hasta llegar a Belén o donde nacieron astrólogos que además tenían un conocimiento alto en lo que era ya no solo el arte de la astrología entendida como tal como la entendemos ¿verdad? la capacidad de leer el cielo y de ubicar las constelaciones como nosotros la entendemos como la entendían ellos en su tiempo que también es verdad pero es como como bien comenta Pedro una conjunción una conjunción Júpiter y Saturno en Pisis fíjate que curioso en Pisis ¿cuál es el signo de los cristianos? o la cruz os fijáis ¿no? claro tú dices eso es casualidad lo que no y justamente cae debajo de ti vigo a la vieja el caso ha habido también y además vuelven a hacer dos cuestiones muy relacionadas también con con la con la cultura Jifre y de hecho yo creo que los Jifre eran creo la cultura que más conocimiento tenían del cielo cuando tú ves como están alineadas en las pirámides casualidad no es es decir que en esa época tuvieran el alto conocimiento técnico de las estrellas que tenían los Jifre hace que nuevamente vuelva a entroncar mucho la religión cristiana que tenemos hoy en día con la cultura Jifre los reyes magos los reyes magos lo que hicieron ¿cuál es vuestro rey mago preferido? me he hecho dicho por allí yo va a estar de siempre no me pregunte pero de siempre no sé el que más juguete echa por lo menos mi pueblo es el que más caramelo y más juguete echa el que te riega bueno los reyes magos es curioso porque esa es la noche de las ilusiones yo tengo clara además que las navidades es la época de los niños porque antiguamente yo no sé si te pasaba a vosotros nosotros eran los reyes magos pero nuestros niños son papá noé y los reyes magos se han abonado los dos al principio empieza haciendo un regalito en un papá noé pero el siguiente ya el papá noé del año próximo ya es doble y como coincide al cumpleaños pues ya ya te mueres yo de tal forma yo creo que el 5 enero es la noche de los niños pero creo que el 5 enero todos volvamos a ser yo creo que esa ilusión de levantarte el día 6 por la mañana no corres es un montaje mira que vamos que esto es lo que estamos y sabemos ya lo que hay pero esa ilusión no la pierdes nunca el día que se pierde la ilusión del 5 de enero la navidad no tiene mucho sentido realmente o sea y fíjate lo que estoy diciendo evidentemente la navidad es lo que se celebra pero el día 5 de enero para mí es uno de los días más especiales del año el día 5 de enero es el día de la gata perdón el día 5 de la gata el día 6 el día 6 el día 6 la noche ¿os habéis planteado alguna vez cómo eran los reyes magos de verdad? eran 3 de verdad otra vez el 3 eran 3 ¿cuántos eran? mirad de los reyes magos se han dicho que eran 12 24 24 30 60 no es broma pero con el paso del tiempo todo eso se va reduciendo como os comentaba anteriormente la del simbolismo la cábala tiene mucho que ver con todo esto y al final se acaba reduciendo a 3 te imagino tú una cábala gata con sesión para la normal empieza el día 5 de enero y termina cuando está saliendo el cachorro y no hay gente en sevilla para salir del vino con eso te digo que empezaron a decir mira esto esto viene muy mal económicamente en 3 está bien es más te puedes ir al final todavía está saliendo la cábala gata efectivamente es curioso pero claro fueron muchos lo que pasa es que con el paso del tiempo se va reduciendo en un principio lo dejan en 12 y de 12 pasa a 3 y oye que curioso 1 más 2 son 3 es decir nuevamente te lo dejan y con un número relacionado con esos de natales fíjate como la numerología también juega y nada es casualidad y en un principio los reyes magos no eran uno negro otro blanco y el otro oriental oriental en el sentido de oriente medio no es chino sino que eran los 3 de la misma raza que no era blanquita era precisamente de la zona mesopotámica era como se les suele decir rojizo para un poco representar como era la piel era un mesopotámico un asirio fue en el primer la primera vez que se representan a los reyes magos fue en un mosaico que hay en San Apolino del Nouveau en Ravenen en Italia y ahí esbozado tímidamente aparecen los 3 reyes magos y es curioso porque ahí estaban ya despojados de lo que era el boato real ¿por qué? porque en un principio a los reyes magos se les representaba con un gorro fríjido un crucho solo me voy a decir aquí y eso lo que eran eran magos magos astrólogos que tenían mala prensa o determinada mala prensa entonces para que no en la época en la que se estaba adaptando todo porque en su día un astrólogo en la mesopotamia de la época tenía buena prensa pero con el paso del tiempo no ¿por qué? bueno porque el cristianismo si habéis visto Hipatia de Alejandría veréis como aquellos primeros cristianos ya aceptados eran sumamente radicales eran de lo peorcito que había entonces no podían ser magos como tales dijeron oye reyes reyes y magos tres venga vale y fijaron tres reyes magos luego dijeron pero vamos a poner uno uno blanco otro negro y otro rojito y que sean tres razas las tres razas conocidas la inclusión de dinero y los pusieron a los tres dijeron bien pero ahora vamos a darle un bucle Gaspar va a ser más viejecito 60 años Melchor va a ser del medio 40 años y Baltasar el más joven 20 años claro tú dices bien ¿y por qué? esas son las edades del hombre 20 años se consideraba joven adulto 40 anciano 60 teniendo en cuenta lo que os he dicho antes que la esperanza de vida no era la que hay ahora entonces esos son los reyes magos claro esto nos encajamos realmente en que el rey mago por ejemplo es en el siglo VI cuando se acepta el rey mago negro antes no había rey mago negro entonces no y luego el rey mago ¿a ti qué te gustaba Bartasar? el rey mago antiguamente era como Pedro el Negro lo que te traía era tono chungo carbón ese era el que el que sabía si te habías portado bien o te habías portado mal y decía pues esta se ha portado mal esta le va a quedar la más grande y le traía el todo el carbón del mundo yo lo que le puse el carbón del niño pero carbón de verdad carbón de chocolate carbón de chocolate de chocolate no había niño no había niño ese niño se puso un nuezillo morado iba largo yo decía pero el niño no deja aguantar la respiración y el niño allí vamos vamos casi casi fatal yo que tuviese que decir los regalos los regalos respira no había sido muy buenos le dijimos te van a traer carbón los reyes magos y el niño no ve a ver como se puso pero bueno la cosa es que carbón pero luego ya se dulcificó porque dijera vamos los reyes magos no puede traer regalos malos y fue carbón de azúcar y fue efectivamente fue carbón de azúcar y y luego también te acompañaba los regalos y ya se les deja fijaos como aparecen de mayor a menos en la cabalgata dejando el colofón para quien para el rey negro que es el que te trae los mejores regalos tu rey magos preferido igual yo lo que han dicho ahora yo mi padre no no sé no sé fíjate mi madre si es verdad que es muy martazano me da igual siempre no ha sido yo tú eres más de papá noé una vez rey magos rey magos muy rey magos soy de negro siempre el papa noé siempre es algún detallito siempre alguna cosa que te dice lo típico o un jersey o un pijama o esto siempre pero no no soy de negro con los reyes volando también a papa noé nos vamos a dedicar ahora no se preocupe y aquí le vamos a pegar un buen repaso ahora mismo a todos a mí me gustan a mí sobre todo los Reyes Magos me gustan yo me acuerdo cuando yo hacía de Reyes Magos para mis sobrinos y claro, mis sobrinos siempre han sido avispados siempre han estado vivos yo me ponía las barbas, unas gafas muy grandes que parecían a Pepe Gafes de mala suerte pero se me sentaban los niños en la rodilla más serio mirándome aquello un año dijo uno, ¿tú te pares Santito? y ahí dije ya tengo que dejar de ser de Reyes Magos ¿sabes? le dije aquel año al niño, si te recuerdo a tu tío, no te traigo nada, el niño, no, no te parece no te parece ¿qué le vas a decir? que las criaturas son así el Reyes Magos tuyo ¿cuál es? a mí me gustaba Merchó me gusta Merchó, es que todo el mundo es Merchó y Balthasar el pobre de las patas y siempre en medio es como cuando hay tres hermanos el del medio es el que se lleva toda la yoyo el mayor porque es el mayor el chico porque el chico es más negrito pobre tipo y el del medio está ahí diciendo yo qué yo también te voy a hacer algo Merchó es que el pobre antes no lo quería a nadie todo el mundo quería al viejecito quería al negro y luego ya la gente fue dejándolo y se fue pasando al negro y el pobre anciano lo dejaron allí y se tiraron a la mano tertuliano tertuliano es el que les da les confiere el boato del reino no confundir tertuliano con bioclesiano el bioclesiano fue el que persigue a los cristianos a la muerte y luego es curioso porque la carta de los reyes magos es una cosa del siglo XIX antes los reyes magos no traían regalos pues a partir del siglo XIX cuando empiezan a traer regalos y cuando empieza a fijarse esa tradición que también la misma simbología es curioso yo cuando hago la ruta de la catedral lo explico oro, incienso y mirra y tú dices bueno mira ¿por qué? mira del oro porque es el el presente que se le da a un rey siempre el incienso es el regalo a un dios fijaos lo que en Semana Santa van echando por las calles que debe ser hasta que te ahoga incienso y que hay una industria del incienso hoy vas ahí a la calle Águila y te venden el incienso de la hermandad que sea y todos tienen una característica ¿no? el del Cristo de Burgos al silencio con vainilla aquel con canela es decir hay una industria ¿no? y además huele fupendamente luego la mirra la mirra es el regalo que se le hace a un hombre la mirra es el regalo que se le hace a un hombre y además tiene una doble simbología porque es el regalo a un hombre pero también para el que va a morir y es con lo que adesentaban precisamente al final con mirra con mirra lo adesentaban y ya finalmente era sepultado el propio Jesús de Nazaret según cuenta el Nuevo Testamento cuando muere compran varias onzas de mirra y aloe y lo untan lo unen rápidamente con eso para un poco preservarlo para un poco conservarlo por tanto cuando os hablen de los regalos de Navidad que ahí los tenéis el oro el incienso y la mirra es el regalo a un rey el regalo a un dios y el regalo a un hombre tiene que en parte tiene que un poco con las edades de el hombre igual que de la reina el oro para la vida el incienso o el oro si quieres para el nacimiento el incienso para la vida y la mirra para la muerte es decir que también tiene un poco con las características de los reyes magos siempre se jolga con eso siempre se jolga papá erode ese gordo del que se duda su existencia exactamente existió San Nicolás hoy a lo mejor los conocí por San Nicolás de Bari pero existió realmente es decir una figura que a mi me gusta particularmente ni era rojo ni blanco ni sevillista ni lético esto todo se lo inventó Coca-Cola no nos vamos a engañar vamos a ver San Nicolás existió de verdad él nace en Chipre una tierra un tanto convulsa su padre médico hay una epidemia fallece el padre y la madre y se queda huérfano y se queda con una herencia importante porque un médico en la época lo ganaba bien y él que siempre fue mudadivoso dijo pues yo le voy a dar toda la herencia a los pobres y se quedó sin muerte entonces su tío que era obispo se lo llevó con él y ahí un poco fue cogiendo la veredita del cristianismo fue muy famoso porque peregrinó trató un poco se le atribuyen incluso unos milagros milagros dicen uno de los milagros que se le atribuye es que un carnicero mata a unos niños y él les devuelve la vida o como por ejemplo en un mercado estaban vendiendo a tres hermanas y la otra vez el tres no se repite estaban vendiendo a tres hermanas como esclavas y él les compra la libertad entonces ya hay un poco te decía de la generosidad él muere fallece y su resto los cruzados se lo llevan a Bari a la localidad de Bari en Italia a la vera de Napoli un poquito más al sur y de ahí coge el nombre de San Nicolás de Bari San Nicolás de Bari que luego sería Santa Claus el obispo Clau Nicolás Sister Clash que también le llaman y finalmente como Papá Noel fíjate ¿cómo vestía Papá Noel realmente? llevaba una túnica que era oscura se cree que podía ser un verde un verde oliva y negro era como realmente vestía de hecho a él le acompañaba Pedro el Negro Pedro el Negro era el que llevaba la lista también de los Reyes Magos que era su primo entonces claro Pedro el Negro lo llevaba todo apuntado era el chivatillo y decía ese niño no que ha sido malo la siguiente y él se encargaba de eso pero ¿qué pasa? que en el siglo XIX Climen Clark Moore un escritor iba a coger la historia de San Nicolás de Bari y iba a decir te la voy a transformar te la voy a transformar vas a llevar un reno que se va a llamar Rubo que es muy friolero un trineo que es volador con elfo y va a quedar bien y se inventa el Papá Noel y luego lo coge un dibujante Thomas Nats y Thomas Nats ¿qué es lo que hace? bueno pues Thomas Nats era un empleado de una de las agencias que tenía Coca-Cola y dijo esto es interesante si le damos una vuelta primero va a engordar segundo va a envejecer y tercero va a ir de rojo y blanco y lo pintó de rojo y blanco y fue junto con la del osito de navidad una de las campañas que más éxito ha tenido Coca-Cola en la historia no ha podido vender más Coca-Cola es decir sabéis que además el mercado americano es así año 1931 a partir de ahí a partir de ahí ya no se baja a Papá Noel de ningún lado Papá Noel ya queda prácticamente institucionalizado a mí me hace mucha gracia cuando ahora vais viendo por los balcones que unos tienen un Papá Noel otros tienen los Reyes Magos y hay unos que son los tres Reyes Magos cortándole la cuerda a Papá Noel o Papá Noel al revés cortándole la cuerda a los tres Reyes Magos y dices hay guasa ahí hasta para eso Pedro el Negro del cual os hablaba que era el que lleva habitualmente esa lista de los niños malos y el arbolito de Navidad dámelo con el arbolito preferir los arbolitos de un solo color o de muchos colores de muchos colores de muchos ¿cómo lo prefieres? yo lo prefiero de mucha variedad de media variedad porque los colores siempre son los mismos luego mucho rojo mucho verde yo normalmente solamente lo pongo en un color un año a lo mejor toca azul el arboltero verde y las bolas azules al año siguiente toca rojo rojo al año siguiente dorado dorado no, no esos son mis gatos no, no, no con las bolas el problema es ese el problema es que con gatos es complicado tener a la luz un parque de atracciones para ellos totalmente el día 25 no tiene ni una bola ya el día 25 cuando la saca a la cara a la cara y te ayuda y te ayuda con los jables felipe dame la bola y la bola va allí eso es imposible mirar el árbol de navidad que es el árbol de la vida pero hay una tradición pagana porque esto es una tradición pagana en la cual el árbol realmente lo que se hacía era que se colocaba y se daba gracias en este caso a las alturas al divino como se suele decir por todo lo que te daba la tierra y esto es una tradición que viene de la Europa del Norte y en la Europa del Norte esos países nórdicos eran los que a través de los druidas hacían un culto a la tierra un culto a la tierra precisamente ese y como lo simbolizaban con un árbol un abeto si os fijáis son los árboles más usuales allí al que se le colocaban manzanas la manzana es el fruto de la vida también de la muerte y del pecado original pero esta gente eran paganos esta gente no eran cristianas esta gente les daba igual la manzana era la vida luego que pasó que a las manzanas se las ahuecaban y se les pone una velita y ya empiezan a tener luces y eso que fue una tradición curiosa que representaba al árbol del Edén le gustó a los reyes de Inglaterra a su graciosa majestad en este caso el príncipe Alberto y la reina Victoria I en Inglaterra que lo vieron en una tradición en Alsacia la vez que Alsacia y Lorena linda con Francia una de las zonas conflictivas en la primera guerra mundial ellos los ven allí y oye ¿por qué no? y lo importan y en el año 1845 se lo llevan a Estados Unidos y de Estados Unidos lo vuelven a traer para acá ya totalmente transformado esto es como yo decía antes el cristianismo que es la perfección todo lo que cogen los americanos en cuanto a show lo perfeccionan show magnífico ellos lo hacen árbol de navidad árbol de navidad papá no es papá no es perfecto ¿qué pasó con Halloween? se lo llevaron allí y era fíjate como tal Halloween es una fiesta que europea un festejo que es europeo y sin embargo aquí antes del 84 85 86 que celebraba Halloween pues yo recuerdo que los primeros que celebraban Halloween eran como unos bichos raros sí, sí o sea yo recuerdo en el año 89 una fiesta de Halloween que hubo en la discoteca que ya llovía de esto y decía esto 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 corte era E en el año 89 y fíjate como ha girado la cosa fíjate que yo recuerdo por ejemplo en E.T. sale Halloween cuando era antes y tú dices ey ya es muy difícil hasta de esa cosa rara y eso era el 81 y tú sabes que era Halloween pero es verdad que es lo que te he dicho los americanos para crear el espectáculo son únicos en el mundo cualquier cosa que cogen la perfección en cuanto al show y luego te lo exportan porque y más hoy en día que los niños lo ven y empiezan a través de todo sí, sí y aparte de eso los supermercados son un show ahora tenemos el Ali el Black Friday el Cyber Monday el Cyber Monday tenemos de todo Villancico los Villancico vamos con los Villancico porque los Villancico al principio no eran canciones como las entendemos las canciones picaruelas claro eran ustedes os imagináis una sátira o canciones de corte erótico que se cantaban pero claro aquello no podía ser y dijeron mira esto hay que transformarlo se ha dado un giro porque no pueden ser si fueron dulcificando que es como últimamente se dice igual que los carnavales sí es un poco como los carnavales exactamente pero se va dulcificando porque esas canciones no podían ser sus listas de tono va a dar la festividad que era era el bebé ni bebé y vuelve a beber claro entonces lo que se hacen que es pues que van entonando más temas religiosos se van haciendo que tengan un carácter más festivo pero también más en la línea de lo que se quería representar y al final pues prácticamente quedan olvidados esos villancicos que eran un contenido más duro y al final bueno pues nos quedan lo que nos ha llegado hasta ahora es decir unas canciones pero mira como ves los peces en el río ¿verdad? campana sobre campana y al final te vas juntando con una serie de canciones que bueno quien trabaja en el centro en la calle Sierpe y está todo el día pero mira como bebe cuando llega a su casa de los primeros ganas tiene el villancico si te hacen como en Cádiz que te ponen altavoces y te ponen villancico todo el día a los vecinos los vuelven locos imaginaos en vuestra casa un altavoz del ayuntamiento pegándome el río que no lo podéis quitar eso salió en la tele no me acuerdo donde era en Madrid ya habría tenido un accidente el altavoz la lotería la lotería que la primera lotería que se juega hay una leyenda una leyenda negra que dice que la lotería de Navidad realmente se idea para poder financiar la guerra de la independencia de España de las tropas napoleónicas bueno aquí no hay guerra de la independencia eso también está mal llamado aquí era guerra de expulsar a los franceses de aquí eso no era suyo según el co Napoleón no estuvo aquí no estuvo aquí según la película de Napoleón España no pasó de ella no aparece no aparece años antes hubo una lotería y de hecho se tiene constancia de ella lo que pasa es que si es verdad que si ve a un sorteo un sorteo de Navidad para financiar sufragar precisamente esos gastos porque con la guerra de la independencia las arcas de aquel estado español pues eran mínimas no habían duros y dijeron mira vamos a idear algo que la gente juegue de buena gana que gane algo pero que nosotros también ganemos y se ideó la lotería y hoy sigue siendo igual tú ganes el estado gana más y luego buena gana de ti por los impuestos que te graban me ha hecho una dos imposiciones no sé hasta qué punto eso le hará pero bueno es que tú ya has pagado claro claro es que tú pagas por el décimo pagas un veintitantos por ciento del premio que se lo lleva como te toque que el gobierno gana siempre y luego al año siguiente vuelves a pagar porque ha aumentado tu patrimonio claro lo pagas tres veces es como si coge un taxi y lo pagas todos los días no no como si a saludar el taxi te lo paga al montarte le paga al bajarte le paga y luego dices hasta luego y te paga otra vez y te paga otra vez pero bueno pues que sepáis que se hizo precisamente para eso y que la primera lotería de navidad evidentemente se hizo precisamente en Cádiz que además era una de las facciones que se mantuvo firme contra los franceses luego tenemos los dulces navideños que malos son los dulces navideños ahora me quedé inventado ¿verdad? son malos porque son una tendencia fijaos el turrón por ejemplo ¿de dónde viene? el turrón hay una leyenda que cuenta que estando Enrique Enrique VI estaba en Soria en la zona de Soria venía una batalla y dijeron hay que parar a comer ¿dónde paramos? en aquel convento pues ya vamos para allá entran pom 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 la monjita abre ¿quién va? su majestad el rey entra ¿qué tenemos hambre? ¿qué le damos a este hombre de comer ahora? bueno tranquilo no pasa nada ¿qué tenemos? tenemos huevos tenemos miel tenemos harina van sumando ingredientes y dicen vamos a hacer una masa la bazooka y se lo damos y como venía a hacer una forma muy rara porque aquello era una masa dulce dijeron ¿y si la hacemos con forma? un caballito un carrito una coronita venga vale y el rey y el rey cuando vio aquello ya las monjitas estaban mirando y decían ay Dios mío pero no el rey probó aquello y dijo oye pues está bueno y otro y otro y otro cuando llevaba cinco estaba lleno porque fijaos una masa de almendras huevo azúcar eso es hipercalórico ¿no? y le gustó total que se fue y al año siguiente mandó a un emisario para que las monjitas le hicieran lo que él comió y ahí dicen que nace el mazapán luego los turrones que dicen que son de Gijona tampoco ¿no? el origen del turrón está en la Grecia clásica en el año además 662 antes de Cristo que ya había ya se vendía algo similar a lo que era el turrón se vendía en Grecia es decir que eso también lo tenemos que sí que luego evidentemente la tradición turronera que tiene el levante español es muy alta por supuesto eso no se lo quita pero si es verdad que bueno dicen que vienen de ahí no obstante dicen que también fue en Barcelona en el año 1703 cuando después de una epidemia bueno pues se quiso hacer un concurso para crear un tipo de alimento que tardara mucho en caducar y se ideó el turrón y ahí se ubica en el año 1714 ese turrón y luego posteriormente en la corte de Fernando VII que sabéis que fue aquel rey infame de cuyo nombre no quiero acordarme fue mejor rey Pepe Botella José primero buena parte que él pero roscón de reyes que bueno está el roscón de reyes yo ya me comí el primer a mí es que las frutas que he hecho de arriba no me gustan se la quita ya ya pero no deja eso me da eso es como un bollito de leche con nata ya pero no soy un roscón de reyes entonces tú yo de turrón de mantecato lo que quieras o sea tú abres el roscón le metes turrón y va para adentro claro y con trufas ahora que se lleva mucho eso de la nata con trufas y le metes tropezones de turrón y para adentro capaz capaz no la verdad yo nunca podía estar estoy imaginando con leche condensada por encima ay por favor ay por favor no está bueno sería cuestión de patentar los roscón de reyes de turrón si con leche condensada y ahora tienes que irte al hospital bueno el roscón de reyes realmente fijaos el origen es romano se abría un pan se metía pescado se echaba todo a base de garum el garum ya sabéis que era una salsa un poco churretesca porque era tenía todos los desperdicios que iban sobrando del pescado de la carne se iba echando y luego se le echaba mucha sal y eso le espirraba a los romanos le espirraba como la pisa antigua sí para adentro Sevilla y Cádiz eran los principales productores del imperio un garum hoy día se mantiene la receta del garum pero vamos es muy suavizado a ti te echan eso y uno te lo come eso es horrible pero si es verdad que en Roma hay sitios que te ponen garum y es una de las salsas que sigue teniendo y sigue haciendo furor luego con el paso del tiempo que pasó que se le llamó el rosco de lava el rosco de lava porque entre otras cosas se ponía sabes que se pone lava y la moneda quien le toque lava tiene que pagar el rosco y el otro puede decir que es un año guapo o guapa sobre milagro no hace el rosco guapa no hace el rosco pero también le llaman el rosco del lava precisamente por lo simbólico que tiene el el lava ojo si no pagas si no pagas el rosco porque te ha tocado el lava se supone que en ese año tiene duros reveses económico entonces más te vale pagar si eres un perdicioso que quedarte sin pagar y luego están los títulos que te lo voy levantando haciendo así la gente ¿no? a ver y tengo no pero si te toca te toca hombre hay veces que corta y va el cuchillo a dar medio de y ahí que hace o dárselo dárselo al que te caiga a dar arriba un tomo ahí que hace acuñado 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 está tocado pero bueno la tradición nos dice que data de la edad media y como tal ahí nos tenemos que quedar en la edad media seguimos seguimos repasando y nos vamos a quedar ahora en el pavo de navidad el pavo donde realmente tiene historia es en acción de gracia acción de gracia sabéis que es el penúltimo jueves de noviembre pero esto lo mete un rey que era de buen comer tenía bueno las mujeres por él perdían la cabeza era así animalito no digo yo que era de si era de buen comer no había tan un vaso de copia no no enrique octavo era enrique octavo que realmente se ganó fama de todo lo contrario fama de un rey caprichoso un rey que dicen que luego al final no estaba como nos representan en los cuadros que se veía un poco así inflaete hombre es que la tele engorra eso debe de ser pero tener en cuenta una cosa debe hasta rellenete porque los pintores cuando pintaban ya aplicaban foto show sobre la marcha porque tú no vas a sacar a un rey de Inglaterra porque se podía cabrear por eso Carlos II era guapo en los cuadros Carlos II era guapo en los cuadros te digo porque lo aplicaban en el filtro de foto show por eso sacame bien un cuadro un milagro claro el pavo de navidad dicen que se le sirve por primera vez a Enrique octavo y luego bueno pues realmente los austrias en el siglo XVIII los que se encargan de imponer esa tradición de comer pavo a mí yo no sé si os pasa a vosotros pero cuando llegan esas fechas que si los entremeces que si el picoteo cuando llega la carne si ponen carne yo últimamente no soy tampoco de carne pero ya es os voy a decir una cosa lo peor del mundo es decir no te entra más en nada pero si es verdad que ahí está ¿no? se podría hacer una pregunta ¿quién quiere que ha comido pavo en Navidad? yo he comido pavo un milita gambas jamón ¿y qué es la mecha? claro pero pavo y mi chico el carnaval no claro pero el pavo el pavo no comió nunca no se me la es tradicional ¿los americanos que trajeron y champán? champán sí ¿champán o cava? me da igual no yo no yo si es cava cava y champán me da igual te lo digo porque fre y si es espumoso de hueva también espumoso de hueva luego ya lo que caiga pero la primera si cava champán no hay problema yo veo que tú esa noche salgo a las naces sí sí es cierto que sí es cierto como el del chiste ¿no? sí terminan feria bueno el champán que no lo inventa Don Periño champán fue un experimento fallido o es un vino que fermentó en un monasterio dicen que en Cataluña otros dicen que en Navarra otros dicen que en la parte sur de Francia la verdad es que debió de ser por ahí es decir en una zona con la uva ustedes cogen un cuadrado y pillaron la parte de Cataluña Aragón Navarra la parte sur de Francia y en algún punto fue indefinido si lo vendieron luego para sacar dinero es por catalán un experimento fallido tú véndelo que saberlo sacaremos también es verdad aquí no se tiran aquí no se tiran aquí no se tiran fue él el que el que bueno aquello fermenta lo prueba oye pues esto está bueno pues venga y lo vendieron como una era una bebida más ligera que eso no podía envejecer eso no podía envejecer dijeron bueno pues vamos a alargarlo y es el origen del champán o del cava como quieras llamarte no guay tontería ¿no? luego lo que sí es verdad soy supersticiosos no 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 pero por si acaso coméis las uvas ¿a quién le gusta las uvas? yo las como espero las campanas a mí no me gustan pero me las como a mí no me gustan pero me las como ¿no? ah yo sí yo me siento fatal ah entonces claro tampoco como los casitos que cojo dos aceitunes y ya está pero con huezo la cambia si pues hombre aceituna o la casito no aceituna yo aceituna de las gordales de las españolas hace posible rellena de anchoas ya que te las come te las come claro que sí pero la tradición para que sepáis un poco con la tradición la tradición lo que dice es que no te puedes comer las 12 uvas del mismo color tienen que ser 6 y 6 y alternarlas una morena una rubia ya me ha destrozado una morena una rubia ya me va a tener que comprar dos paquetes me ha destrozado la navidad ahora entiendo yo los 47 años de mierda que llevo claro por eso claro en mi vida en mi vida todo el mundo te vende la blanca a la negra este año vamos este año que la va a ponerme una rubia es y cambia la cosa pues es así esto se lo inventó un catalán claro a ver 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 y no sabían cómo colocarla y el hombre dijo fin de año uva uva de la suerte si no te comes la uva de la suerte no tienes suerte bueno y la gente que no es supersticiosa porque dama la suerte empezó a comprar la uva y aquello bueno que sepáis que es una tradición netamente española si es verdad que en la parte en sudamérica por la inmigración que v también se toma verdad también es verdad que en los inmigrantes italianos siguen la tradición de la de las lentejas que si no somos supersticiosos de las lentejas la mitad comemos lentejas por si acaso porque nosotros tenemos mucho de italianos que están muy buenas no y además lo típico dicen no no soy pero que están buenas las lentejas entonces las come por eso que a ver la ropa interior uy yo soy hace mucho tiempo no lo hago el color que sea el color que está prohibido esa noche es el negro ya os lo voy a vistiendo a todos y a todas el negro no puede ser el blanco tampoco eso es mira te voy a explicar no sé si estará puesto aquí no te lo voy a explicar el blanco es para tener un año de paz de calma tranquilidad y calma el amarillo es el que te da el dinero el 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 azulito el celeste el celeste lo que te da es la salud vale la gama de rosas rojo eso lo que te da es el amor el verde el verde lo que te da es trabajo y el negro es el que no te puedes poner porque el negro en principio es lo que no te da nada lo que no trae nada y el rojo la pasión el rojo es el amor el amor hay quien dice bueno y el color visón que últimamente somos muy y el color visón ¿no? el color visón porque yo que soy hombre el color carne eso de color carne yo que yo que por ejemplo te dicen no voy de verde telefónica no es verde de verde telefónica o verde militar no sé verde no verde hay mucha cama de verde no no pero el candado yo que no he escuchado en mi vida no que no hombre tengo visón en candado que yo soy hombre cromático vamos a ver que yo tengo cara de colores de verde no sé cuánto de claro no que no la lusa de pintura yo este año voy a dejarme sin son amarillo entero por favor claro dinero venga esa gente te hace en el color que tú quieras amarillo y ahora os voy a explicar una cosa que está muy bien yo le llamo la navidad escrita en las estrellas y si todo esto cogemos con dao es mentira no 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 mira no es está ahí y si todo esto que os hemos contado estuviera escrito en las estrellas miles de años antes ¿por qué no? mirad 25 de diciembre nace Horus ¿verdad? de una diosa virgen que es Isis Meri en el nacimiento brillaba la estrella del este cuando alumbró estuvo adorado por tres reyes a la edad de 12 años 12 2 y 1 a 3 era un niño prodigio cuando cumplió 30 se bautizó en el Nilo por Anú comenzando así las verdaderas enseñanzas tenía 12 discípulos que acompañaban a todas partes y juraba enfermo caminó sobre el Nilo se le conocía con el nombre de la verdad la luz el hijo de Dios después lo traicionó un discípulo Tifo fue crucificado enterrado y a los tres días resucitó vamos allá metafóricamente Horus Dios solar ya entramos en la historia de las estrellas cada mañana ganaba la batalla Zed y brillaba en el cielo y cada atardecer Zed resucitaba y ganaba la batalla Horus en la barca del inframundo la eterna guerra esto puede sonar así os puede sonar chino pero claro yo os voy a explicar antes otra cosa ¿no? que es curiosísimo cuando nos encontramos la noche del 24 de diciembre se alinean tres estrellas muy brillantes en el cinturón de oriente esas estrellas muy brillantes le llaman los tres reyes en el cielo los tres reyes ese conjunto se le une una estrella nueva en el horizonte que es el lugar por donde nace astronómicamente el sol nace el sol la luz la divinidad el hijo de Dios que está acompañado por tres reyes en esa exposición de orión de orión y luego es muy curioso porque todo esto toda esta secuencia astrológica viene a darse al amparo de la constelación de la virgen y la virgen virgo como se escribe el signo como una m con el rabito largo m de maría ¿verdad? y además para todo esto eh astrológicamente eh en los meses de agosto septiembre que son la época de la cosecha de la fecundidad Belén Belén lo que significa es la casa del pan y es la representación de la tierra de virgo todo eso en las estrellas eh seguimos porque hay un periodo hay un periodo de tres días el solsticio de invierno en el cual da la sensación que el sol se queda parado que no se mueve da la sensación solamente eh para los tres días comienza a moverse y te da la idea de que ha resucitado debajo de todo esto nos encontramos con una un punto muy determinado que le llaman la cruz del sur justamente por donde se produce ese fenómeno y que tiene especial relevancia cuando cuando se produce eh esa resurrección que está al amparo de que signo de Pisi el signo del cristianismo y luego es curioso porque en torno a todo esto lo que nos vamos a encontrar es que junto al sol Jesús de Nazaret viajan doce constelaciones que son los doce apóstoles y en el polo opuesto tienen nuevamente otra cruz la cruz que forma la constelación de signos y que bueno a día de hoy es una de las controversias que hay porque le dicen y si realmente todo eso fuera un catálogo un catálogo religioso que se ha hecho en base a un conocimiento astronómico antiguamente cuando no se sabía explicar algo la explicación se la trataban de dar recurriendo de lo que tenían más a mano cuando caía un rayo incendiaba un árbol o mataba una persona decían que había sido designio divino porque no pensar que todo esto estaba escrito pero independientemente de que estuviera escrito o no hay otras cosas que si son reales que son la documentación histórica que tenemos de Jesús de Nazaret tenemos los testamentos tenemos los evangelios apócrifos tenemos los manuscritos del mal muerto tenemos las diferentes notas que nos han dejado las cronologías de los emperadores y que en una de ellas hacen referencia a Jesús de Nazaret estamos hablando de tiempos de Tiberio estamos hablando de tiempos también del general Tito cuando arrasa en el año 70 Jerusalén estamos hablando del año en reinado también de Nerón que es el que persigue a los cristianos es decir hay un montón de documentación que al fin y al cabo lo que hace es explicarte todo esto que nosotros hemos llamado misterios de la naturaleza y que hoy nos hemos salido un poquito del epígrafe histórico religioso para entrar un poco en el epígrafe más irreverente pero que no menos cierto es malo al final es el más cierto ¿te toca? pues que como tú bien dices todo está escrito en las estrellas y realmente es lo que llevo diciendo desde el principio que el hecho de que en torno al nacimiento de un niño porque no deja de ser nacimiento de un niño se haya montado toda la renacernalia por el hombre en el que se convirtió pues no deja de ser un motivo de celebración y que realmente lo que tenemos que quedar es que sea lo que sea lo que pasó hace dos mil y pico años pues bueno hoy lo que tenemos es unos días para disfrutar y como uno suele decir disfrutemos con lo que tenemos hoy luego ahora vienen las fechas de el buenismo de que todo el mundo quiere ser bueno de no sé cuánto pero que realmente es verdad que lo que realmente tenemos que celebrar es que se sigue sentándonos alrededor de la mesa que seguimos teniendo cosas por las que brinda con cava con champán o con lo que sea o con coca cola que no quiera ver y que realmente todo no deja de ser pues un invento de gente por conseguir un propósito pero que utilicemos ese propósito en nuestro propio beneficio y que disfrutemos de la Navidad pues me uno a esos deseos Pedro y a todos vosotros felices fiestas que os acordáis que en estas fechas también hay que tener un lado soledad y que en cualquiera de los casos la Navidad está dentro de cada uno es como cada uno lo sienta y es como cada uno decida vivir y que nos toque pagar mucho haciendo ah eso sí eso es que yo creo es la vez que más felices vamos a pagar porque la mitad de nada es nada y la mitad de cuánto es de mucho es la mitad de mucho por lo cual nos unimos a eso felices fiestas muchas gracias y os recuerdo el próximo mes si no lo he dicho ahora lo digo el próximo mes vamos a tener aquí una una charla que va a ser diferente vamos a hablar de espiritismo pero vamos a hablar de espiritismo con un espiritista vamos a hablar de espiritismo con un medio y vamos a hacer unas pruebas espiritistas aquí en vivo esta mesa esta mesa es muy chula ¿verdad? todo eso lo iré anunciando porque evidentemente hoy como primera conferencia fecha mala fecha con mucha gente no vayáis al centro ahorrando yo vengo allí también y que aparte que ahora mismo que haces tres cuartos de la tabla con lo cual por eso os digo que ahora mismo son fechas complicadas y habéis hecho un doble esfuerzo y ese esfuerzo también yo os lo agradezco infinitamente porque al fin y al cabo es señal de que estas cosas os gustan y si os gustan hemos disfrutado como se suele decir Mierzo Briojo muchísimas gracias 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 gracias